Hola deportistas, bienvenidos una vez más a mi canal de deportes Inmaen Rimón. Hoy vamos a hacer un bloque de coreografía para los que están iniciándose en el curso de Aeroic. Empezamos. Primero vamos a ver el bloque que haremos, que sería este. Bueno, como habéis visto, es un bloque a derecha y otra a izquierda, igual, trabajando las dos piernas igual. Bueno, pues empezamos. Aunque parezca raro, vamos a empezar con el paso que iría en el segundo lugar. Luego os digo por qué. Empezamos haciendo una pisada y cerrando. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Lo vamos haciendo ya grande, bajándolo y elevando rodilla. Un, dos, tres, cuatro. De lado a lado, grande. Lo acompañamos ahí con el brazo. Lo hacéis intenso. Si queréis lo puedes bajar o hacerlo más grande. Y cuando lo tengamos asimilado todos los alumnos, pasamos al paso que iría en primer lugar. Esto de hacer el paso en el segundo lugar sirve para que a la hora de introducirlo ya lo tengan asimilado los alumnos. Bueno, este es el paso que va en primer lugar, que son mambo tres veces a derecha y izquierda. Y marchas que son 16 tiempos. Este paso de hacer tres mambos uno a cada lado y marcha te cambia de pierna. Y con esto ya hace que te salga el bloque con la pierna derecha o la izquierda para hacerlo simétrico. Lo vamos haciendo bajando un poquito el mambo para trabajar la pierna. Y las marchas moviendo un poquito la cintura, cadera. Y ahora fíjate que vamos a ir introduciendo unas marchas para que los alumnos vayan asimilando que después va a venir ese. Se lo comunicas y mientras quedan en marcha. Y ahora ya lo hacemos. Hacemos ese paso que ya lo llevamos haciendo anteriormente. Y como ya lo saben, ya no nos tenemos que parar tanto en hacerlo y asimilar. Ahora, seguimos con el primer paso que nos ha salido la pierna izquierda, la cintura. Y ya directamente hacemos el paso que ya anteriormente lo vieron y marcha. Que son ocho tiempos. Y ocho tiempos más de marcha que en esa marcha introduciremos otro paso. Pero por ahora esa marcha es un comodín. Piso levo, ocho tiempos. Y aquí vamos, marcha, que como digo, luego ya introducimos otro paso que no es difícil. Entonces lo introducimos directamente. No paramos, seguimos haciendo entre uno y otro y las marchas. Si quieres darle más intensidad, pues jogging. Y ya introducimos el paso que ya es el último que nos queda. Que es mambo delante y mambo detrás. Siempre te sale la misma pierna. Estamos ahí con la pierna derecha. Le hacemos un poquito de movimiento de cadera. Y luego se lo vamos a enseñar con la otra pierna. Porque nos va a salir primero hacer con una pierna y más tarde nos saldrá la otra. Directamente. Ahora lo veremos. Principio. Mambo cha cha. Que son 16 tiempos más este. 16 tiempos. Piso, elevo. Piso, elevo. Y ahora viene nuestro mambo que como veis me ha salido la otra pierna. Y empezamos. Te va a ir saliendo una pierna y la otra directamente. No tienes que hacer ningún toque ni nada para cambiar la pierna. Este bloque está pensado para eso. Para que la pierna sale sola. No hay que hacer tap. O toque. Y bueno aquí tenéis ya el bloque. Ahí ya cuando se tiene ya hecho se le da más intensidad. Y bueno es. No ha quedado mal. Es sencillo. Y ha quedado bonito. Las marchas. Estas marchas ya si lo quieres hacer un poquito más variado. Esta. Esta marcha que va después de los mambo se puede hacer un giro. En estas marchas se podría hacer un giro. Pero vamos a quedarlo ahí. Y bueno solamente decirte que le des al like y compartas. Que eso ayuda a mi canal. A que llegue a más deportistas que están como tú aprendiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Pronto subiré más vídeos del curso y más coreografías. Nos vemos. Besitos. 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 Besitos.